¡Hola! Bienvenidos a Caramel. Hoy quiero compartirles una receta muy utilizada en repostería de un bizcocho clásico, delicioso, muy esponjoso y en el cual utilizamos muy poquitos ingredientes. Así que te invito a que te quedes a ver el vídeo que ya comenzamos. Primero vamos a batir los huevos enteros con una pizca de sal y el azúcar granulada. Te recomiendo que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener un mejor resultado al batir e incorporar aire a la preparación. Un tip que puede ser útil para ti es remojar los huevos antes de utilizarlos en agua tibia no caliente durante aproximadamente 15 minutos. Batimos a velocidad media alta de 10 a 12 minutos hasta que los huevos blanqueen y aumenten su volumen. Puedes añadir también esencia de vainilla o ralladura de algún cítrico para darle un rico sabor. Cuando lleguemos a esta consistencia llamada punto de letra o punto de cinta, es momento de agregar la harina. El punto de letra o punto de cinta es cuando hacemos diseños con el batido y este se mantiene por unos segundos. Si ves que el batido no está con esta consistencia, debes seguir batiendo un poco más. Iremos añadiendo poco a poco la harina previamente tamizada y con la ayuda de una espátula de silicona, mezclaremos de forma suave y envolvente del centro hacia los bordes, asegurándonos de que no quede harina en el fondo del bowl. El secreto de este tipo de bizcocho es la incorporación de aire al batir los huevos, por eso es necesario trabajar de manera suave para que la pérdida de aire sea mínima. Hecho esto, traspasamos toda la masa a nuestro molde, que en este caso es uno redondo de 18 centímetros con papel mantequilla en la base y en los bordes. Si no tienes papel, puedes engrasar y agregar harina para evitar que el bizcocho se pegue. Repasamos con un palillo para emparejar y llevaremos nuestro bizcocho a un horno precalentado a 175 grados con calor arriba y abajo de 40 a 45 minutos. Verifica siempre con una brocheta o un palillo su cocción. Una vez horneado, dejaremos reposar por 10 minutos antes de desmoldar. Retiramos cuidadosamente el papel y dejaremos enfriar completamente antes de utilizar. Este tipo de bizcocho sirve para muchísimas recetas como tortas, pasteles, base para postres, brazos de reina o piononos. Y es un bizcocho que sí o sí necesita remojo, ya que no lleva materia grasa. Es una receta básica que debes tener en tu recetario de cocina y hoy te compartí la forma más sencilla de prepararlo. Espero hayas disfrutado de esta receta. Si es así, por favor no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!